A partir de este lunes, las transferencias bancarias serán inmediatas. La medida fue anunciada por el Banco Central y la acreditación del dinero, que hasta ahora demoraba más de 24 horas, pasará a ser en el acto. Las operaciones realizadas por vía electrónica por un monto de hasta 10.000 pesos diarios serán gratuitas. Este mecanismo tiene que ver con todas las medidas que ha adoptado el Banco Central a fin de mejorar el tema de la seguridad. Por lo tanto, a partir de hoy está disponible en todo el sistema financiero la posibilidad de realizar transferencias inmediatas, se llaman, o sea que son online, y pueden hacerse entre distintas cuentas de los distintos bancos. Las transacciones se pueden hacer por cajero automático hasta 10.000 pesos y por home banking hasta 50.000 pesos. Es una por cuenta y por esos importes. El costo hasta 10.000 pesos no tiene costo. Después, el costo de 10.000 hasta 50.000, eso lo fija cada banco, y está acotado por un tope que fijó el Banco Central para las transferencias o para el costo de las transferencias en caja. La subgerenta del Banco Municipal explicó que este nuevo anuncio se suma a otros tantos del año pasado para evitar salideras bancarias. Esta no es la única medida, sino que hay un montón de medidas que se fueron implementando. A fines del año pasado tuvimos en todas las casas de los bancos, hubo que implementar mamparas de seguridad delante de las cajas, barreras delante de las cajas para justamente evitar el problema de las salideras. También tuvimos que reforzar todo el sistema de monitoreo a través de las cámaras de seguridad. Desde noviembre de 2010 a marzo de 2011, la realización de transferencias por cajero automático o internet registró un incremento de alrededor del 20%. Se espera que con estos anuncios aumente aún más. ¡Gracias!